Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el australiano de Red Bull, Daniel Richardo. Bueno, como ustedes saben, Daniel Richardo ha negado contacto alguno con la escudería Ferrari y el australiano tiene como principal objetivo ganar con el equipo Red Bull y como todos sabemos, Daniel Richardo está compitiendo con el equipo Red Bull desde la temporada 1014 después de pasar por Toro Rosso y el desaparecido equipo español HRT no obstante, bueno, ya siente que es la hora de luchar por su primer campeonato del mundo y quiere intentarlo primero con el equipo austriaco de las bebidas energéticas que es actualmente propiedad de su director Christian Horner puede que lo logre finalmente con el equipo Ferrari si decide en un futuro cercano estar en la escudería italiana de Maranello y bueno, seguramente podría el próximo año estar en Ferrari pero de hecho ya hay varios rumores de que dicen que en Ferrari podría ir o Romain Grostian o Sergio Checo Pérez o el mismo Daniel Richardo o Carlos Sainz o que es posible que se renueve a Kimi Reikkonen bueno, bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TefeCoyoteF1, adiós camifón